¿Cuáles son las consultas? Para hacer una revisión completa de todo el aspecto ginecológico. El papanicolao debe de iniciarse siempre cuando ya se tienen las relaciones sexuales activas. ¿Por qué es importante el papanicolao? Porque el papanicolao nos detecta si hay algún tipo de lesiones que se pueden considerar precancerosas o algún tipo de infección vaginal. Aparte del papanicolao, se tiene que realizar un estudio complementario que se llama colposcopía, que ese es el que nos determina si hay presencia de algún tipo de infección o el virus del papiloma humano, que es el causante del cáncer cervicuterino.